¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches para todo el mundo. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Bueno, leyendo algunos comentarios de los vídeos pasados, me di cuenta que tenía que hacer un vídeo necesariamente, prácticamente que vital para corregir algunas ideas. Y aprovechando, haciendo como si fuera una licuadora, mezclando todos los temas y tratando de conjugarlos. Mirá, me anoté algunos puntos donde no lo van a entender, pero lo voy a empezar a explicar punto a punto donde van a encontrar una relación. Me anoté la actitud y el lenguaje corporal de Darío Rodríguez ante el partido del otro día. Esos son los puntos que quiero tocar. El otro es un par de comentarios que hubo sobre la reacción que hice de Novik. Que, por ejemplo, más o menos decía, te vendiste ahora, te compró Ruglio, ahora apoyás a Ruglio, porque criticás a Novik. Bueno, también lo voy a enganchar con lo otro. Y, sobre todo, las propuestas que hizo Novik en ese vídeo. Y, ¿cómo lo voy a enganchar? Empezando a analizar desde cero. ¿Cómo se forma un club o el alma de un club? ¿Qué es lo que todos decimos como un cliché todo el tiempo? Que el club es la hinchada, es el hincha, es la pasión que un conjunto, una comunidad, con el mismo sentimiento, emite sin razón alguna a cambio de, muchas veces, de nada. Porque, muchas veces, nosotros le transmitimos un amor al club y una pasión a cambio de que venga lo que venga. Digamos, nos ha dado con el tiempo infinitas alegrías, tristezas, una galería de emociones. Pero, cuando nosotros damos lo que damos por amor a estos colores, lo hacemos a cambio de nada. No lo hago, bueno, te doy para que me des. Te doy porque te amo, ahora. Después, yo sé que me vas a devolver alegrías. Porque así es piñarol. Pero el hincha es como el torque de un motor, si fuéramos los piñones, o más bien, para no entrar en el tecnicismo, el alma del cuadro lo forma el hincha, ¿bien? Ese conjunto de pasión de mucha gente que de repente no se conoce y termina siendo una familia. A ver, muchas veces también decimos que el jugador número 12, la hinchada influye, el comportamiento de la hinchada, cómo se comporta. A ver, minuto 90, patando 0 a 0, perdiendo 1 a 0. Cuando la hinchada empieza a cantar, oh, peñarol, peñarol. ¿Eh? No es lo mismo que quedarse mirando cricket. La hinchada juega, el hincha juega, ¿sí? En mi situación particular, tengo una mente crítica. Yo sé que tengo una mente de exigencia. Pero no creo haber pedido que sean iguales. Yo elijo ser así y comparto lo que transmito siendo así. No exijo que los demás hagan, digan o voten lo que yo pienso. El otro día, cuando leí, te vendiste a Ruglio porque criticás a Novik, la verdad dije, estamos bastante mediocres. Caímos en un estado de mediocridad donde es preocupante. Porque, les voy a mostrar una cosa. Mirá, me lo dejé preparado acá. Esto que está acá, ¿está? A ver, por un poquito. Esto que está acá, son hinchas del Flamengo. Mirá, es más, me lo habían notado acá porque no quería este video. Quería otro de un hincha del Flamengo puteando en la puerta de un hotel para mostrarles. Pero este igual me sirve igual. Estos son los hinchas del Flamengo. Hacía menos un mes, quedando afuera de la Libertadores. Después de haber ganado dos Libertadores prácticamente enseguida, ¿no? A ver. Enojados en la puerta de un hotel. Voy a tirar un poquito para adelante así para que no me agarre el copyright. Parados adelante del Omnius. Haciendo una protesta. Bueno, lo que ya saben. Es más, me anoté otro también, otro video por acá. Esto me salió de la publicidad acá. Mirá esto, mirá esto. Gabigol, 10 chances para hacer un gol. Se sale de una barra cerrada. Él ha ido, pero siempre se ha ido. Dos Libertadores. No puede sacar esa perna que él tiene. Primero, no debería entrenar. Perder peso. Porque él está haciendo peso. Un hincha criticando a Gabigol, pidiéndole que pierda peso. ¿No? Gabigol. Gabigol. ¿Está? Cositas como esas. Pero no me quiero salir del tema. Yo solamente estoy poniendo ejemplos. Entonces, esa alma que es el hincha, el alma del club, el alma de nuestra pasión, es la que exige, es la que pide, es la que obliga y pone una vara de exigencia. Ustedes imagínense los jugadores, los dirigentes, si no tuvieran exigencia. El otro día, por ejemplo, escuchaba a Seinidad, contento con los logros. Decía, ¿no? Que fíjate que, bueno, fue una mala sudamericana, pero no sé qué. Lo llega a escuchar un hincha del flamengo y le da vuelta al auto. ¿Entendés? Entonces, hay que tener una mente crítica y exigente para seguir evolucionando. Entonces, ahí es donde yo engancho con el primer punto. Como el comentario que me decía, no, estás con Ruglio porque criticás a Novik. No. Tengo una mente crítica y exigente. Si yo escucho a un tipo que se sienta en un programa de televisión y su única propuesta fue hacer algo que ya existe, aparte de mentir, nos agarrá de boludos. Entonces, yo lo único que pido es, no digo que no mientan, ¿eh? Y entiendo de que se trabaja en la carrera política, va, en la campaña electoral, con la ilusión. ¿Está? El que trabaja mejor la ilusión es el que termina ganando. Entonces, en el caso de Novik, ni siquiera hizo eso. Y mi crítica o mi reacción no va a que el tipo es incapaz o que no pueda llegar a ser una buena gestión. Es una reacción. Estoy reaccionando a lo que veo. No estoy diciendo, este no sirve para nada. Estoy diciendo que lo que dice es mentira. O lo que dice ya existe. O lo que dice me da la sensación a mí. Por lenguaje corporal, me da la sensación a mí por lo que dice. Y analizando lo que expresa, que no está en el tema. ¿Sí? Habló de tener un proyecto, pero se había olvidado en la casa. Que no lo había llevado. Entonces, tengo que decir lo que tengo que decir. Sigo. Porque vos fuiste a punto penal y no propusiste nada. Porque no era mi momento de proponer. Yo sé a qué fui, a lo que fui y qué es lo que tenía que hacer. Porque estaba en mi corazón, estaba en mi cabeza. No me lo había guionado nadie. Yo sé a lo que fui. Fui a expresar o a representar a un grupo de hinchas que está caliente con la gestión de Rubio. ¿Está? Es más. Mi crítica fue una hoja así, que nunca se la dieron, diciendo todos los fallos deportivos que había tenido Rubio. Que te la saque el doctor. Con esa no se puede pelear, no se puede debatir. Porque la vimos todos. Entonces, el hincha es el que exige. Es el motor. Si nosotros nos conformamos, el cuadro se relaja. El dirigente queda tranquilo. O te pensás que con el parate que hubo de fútbol, el dirigente de Peñarol no estuvo gozando. Disfrutó con el parate de fútbol. Porque vos sabés lo que es, que no te rompan los huevos. Entonces, estar en Peñarol es un dolor de huevos para cualquier persona. Va en la personalidad que tenga cada uno, y el conocimiento que tenga sobre la causa. Pero yo estando del otro lado, no voy a dejar de romper los huevos, porque quiero que el club mejore. Porque ese es el verdadero amor. Imagínese un adolescente sin padres. ¿Sí? La naturaleza creó una etapa de niñez y adolescencia, ¿tá? Donde es acompañado de una persona que lo encausa, lo acomoda, lo aconseja y le exige. Imagínese un adolescente que se levanta a la hora que quiere, se acuesta a la hora que quiere. No tiene exigencias. No va a mejorar. Y lo mismo pasa con el cuadro. Si nosotros no exigimos como hinchas, ¿tá? Si nosotros no pedimos, la barba va a estar baja. Entonces, ahí es donde engancho con lo de Flamengo. Si nosotros fuéramos campeones de dos Copa Libertadores de corridos, por lo que yo leo, estaríamos en Freelance. No vamos al estadio. ¿Para qué? Ya somos campeones. No cantamos más. No gritamos más. Entonces, este mensaje no es para todos. Es para un grupo de personas con la mentalidad conformista y conservadora. Y no pido que cambien. Lo único que pido es que no exijan que uno sea como ustedes son. No me pasa. No lo siento. Y no lo voy a sentir porque no nací así. Entonces, yo, la crítica es la que te hace mejorar. ¿Sí? La crítica es la que demuestra interés. Yo te critico a vos porque tengo condiciones, porque me interesé, porque estoy informado. Y tengo el interés de prestarte mi tiempo y mi amor para que vos mejores sin que yo tenga nada a cambio. Entonces, vuelvo al principio. No significa que vos digas, esto está mal, agarren lo que sea, ¿eh? Hablando de las elecciones ahora. Entonces, la gestión de Rubio para mí es de las peores a nivel deportivo que yo conocí dentro del club. ¿Ha tenido cosas buenas? Y bueno, dentro de tres años, si no tenés una cosa buena, y la verdad que sos un inútil. Algo bueno tenés que tener. Pero en lo deportivo, y solamente con lo deportivo, alcanza para que no sea reelecto. Con eso, ya alcanza para que no sea reelecto. Ahora, no por eso voy a decir que no veis bueno. No por eso voy a decir que no veis la solución. Porque no, 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 yo no voy a decir que algo es bueno por darle para atrás a lo otro. Porque eso se llama operar. Y consciente e inconscientemente. Y para que dijo, no, porque a vos te compraron, no sé qué. Yo te voy a decir porque la gestión o la parte de Rubio no me puede comprar a mí. Porque no tiene la plata para pagarme. ¿Sí? Ni él, ni Novik, ni Damiani, ni nadie. Porque mi opinión no la se vende. Entonces no tiene la plata para pagarme. Yo tengo una casa donde me da calor, un techo, agua caliente, un auto que me trae. No preciso más. Y tengo la opinión libre. Entonces, no por darle para atrás a Rubio, voy a decir que Novik tiene pelo. ¿Sí? Y lo mismo con cualquier candidato. Entonces, esta es la etapa que yo estaba esperando. Cuando me decían, vos sos davianista, porque le pegás a Rubio. Bueno, ya te vas dando cuenta de que por pegarle a Rubio no le voy a dar para adelante a cualquiera. ¿Está? Corta. La actitud y la expresión que tuvo el otro día en punto penal fue un desastre de primer minuto al último. Las propuestas es como Darío Rodríguez. Y ahí es donde enganchó lo de Darío Rodríguez. Es el mismo cassette que dijo Darío Rodríguez al final. Es el mismo cassette que repetimos todos. ¿Quién es el cassette? Repetimos todo. Y la verdad que me gustó porque fuimos protagonistas. El equipo tuvo una buena actitud de juego. Demostró estar a la altura en ciertos momentos del partido. Estoy contento con algunos rendimientos individuales. Y bueno, buscaremos mejor en la semana algunas cosas que no salieron bien para que los próximos partidos tengamos mejor conexión de juego. Listo, anda a guardarla. Es una estupidez llena del ojo así. Pero esa es la declaración más o menos que hizo Darío. Donde te agarra la oreja y te rellena. Ahora, si lo podemos admenuzar, decir, bueno. Dijo que le gustó que el cuadro fue protagonista. Y bueno, vi otro partido. Porque en los últimos 10 minutos, la verdad que nos cagaron a Pedrada, el rancho. Entonces, lo de Novik fue algo parecido. El cassette, metido en la cabeza, que alguien le dijo que tenía que decir. En su búnker político, alguien le dijo. Tenés que decir esto. Y proponé lo de las juveniles. Y proponé esto. Bueno, para proponer esa mierda, es preferible no proponer. Porque yo no voy a salir a decir. Hay que mejorar la tecnología de los juveniles. Y si ya existe. Lo que pasa es que el que no sabe, come. El que no sabe, come. Pero bueno, hay un pelotudo acá. ¿Está? Que está para de repente aclarar ciertas cosas. Lo que vengo a decir es que. No esperen que le dé para adelante a uno. Que no es de mi convencimiento personal. Solamente para atrás a Rublio. No lo esperen. Porque no lo voy a hacer. Y otra cosa. Para los comentarios que me dicen. Bueno, tenés que decir al final de quién votás. Porque de quién no sé qué. ¿Para quién vas a apoyar? No sé qué. No sé cuánto. ¿Por qué obligatoriamente me tiene que gustar a uno? ¿Dónde está la ley donde diga. Sí o sí tenés que apoyar a uno? Lo que yo apoye me lo voy a guardar para mí. ¿Sí? Pero sí lo voy a decir. Lo que voy a decir es lo que está mal. Es lo que está mal. Jamás van a ver que yo acá van a decir. No. Tienen que votar a fulano de tal. Porque la tiene grande así. No. 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 No porque no estoy. No, no, no. No me convence. A mí no hace. La mejor compra que me pueden hacer a mí. Es convencerme de que lo que. Lo que van a hacer. O lo que proponen. Es lo correcto. Es lo correcto. A mí me pasa justamente que estoy 24-7. Porque tengo muchas horas al pedo en mi vida. Y le dedico todo a informarme sobre lo que pasa en el club. Y estoy ahí. Estoy chumeando. Hablo con uno. Hablo con otro. Y me voy informando. Entonces. Yo sé cuando mienten y cuando no. Entonces me da bronca que de repente agarran a un tipo que está de repente en otros temas. Que agarra a Peñarol. Como su liberación mental. Su momento donde me olvido del mundo. Y me lo dedico a mí. Porque se lo dedica a lo que damos. Y lo caguen a mentiras. ¿Sí? Entonces. No creo que Peñarol esté en un momento donde necesitamos freelancer. ¿Eh? Como en el caso de Rubival y Novik. Que fueron el otro día. Como si fuera un freelance. Como si fueran dos hippies. A decir. Paz y amor. La vida es bella. Y que pase lo que tenga que pasar. El destino está hecho. Porque fueron. Fue lo que hicieron. Fue con la mentalidad hippie. Entonces. Es imposible. Mejorar. Sin autocrítica. No comparto la idea. De no criticar. Porque aunque a vos te moleste. Mi crítica. Mejora. Y no te lo digo a vos. Si no se lo digo. Digamos. Lo que tiene que decir un candidato. Al otro candidato. Aunque a vos te moleste. Mi crítica mejora. No puede ser que yo. No, no, no. Por unir. Por unir. No critico. La pregunta es. Unir qué. No entiendo. Cuando dice. Peñarole. Porque estamos divididos. Quiero terminar con la división de los últimos años. No entiendo. ¿A qué división se refieren? Porque si salimos campeones. No nos abrazamos todos. Cuando gritamos los goles. En la cancha. Preguntan. ¿A qué vas a votar? A Elvaristo. No. Yo voy a votar a Varela. Ah. Entonces me abrazo con aquel. La poronga. Me abrazo con el primero que veo. Y no me importa. ¿Quién votó? ¿A quién no votó? Entonces. Esa división. Que hablan los políticos. Es la división. Que los afecta a ellos. No que le afecta al hincha. Elijan bien los jugadores. Elijan bien el técnico. Elijan bien el gerente deportivo. Ganemos. Festejemos. Y todos vamos a estar unidos. Que salga Lucas Hernández. Que salga el Vasco. Jueguemos con dos laterales. Como un club profesional. Empecemos a desbordar. Empecemos a tirar centro. Empecemos a hacer un gol. Como si hubiésemos practicado en la semana. Y todos. Nos vamos a juntar. Abrazaditos así. Gritando el gol. Sin divisiones ninguna. La división que hablan. Es la división. Que le afecta al político de mierda. No a la gente. No al hincha. En toda sociedad. En toda comunidad. Hay diferentes pensamientos. Genial. Pero acá tenemos un gran factor en común. Festejar juntos. Entonces. Decir. Hay que unir. Vengo a unir al club. No es algo. No es una propuesta. Ya lo voy diciendo. No es una propuesta. ¿Está? Eso es un sentimiento interno. Que unir. Me beneficia. Pero no a nosotros. No a los hinchas que gritamos los goles. No. Porque hasta ahora. No he escuchado a ninguno. Decir. Vengo a proponer salir campeón. De la Copa Libertadores. Entonces voy a decir. Ah. Pero qué mentiroso que es. Bueno. Pero por lo menos me mienten algo. Que puedo tocar. Porque que me diga. Es más. Llego a pensar. Que ni mentir saben. Porque ni siquiera. Pueden prometer algo. Algo. Que a la gente le importe. Voy a terminar con la. División en el club. Yo qué sé. A mí no me divide nadie. No entiendo. No se entiende. Entonces. Ni siquiera. Tienen la capacidad. De ponerse en la mente del hincha. Que es lo que quiere el hincha. Que es lo que necesita el hincha. Entonces. Otra propuesta de mierda. Hay que mejorar la captación de Piñarol. Fue el meterle tecnología. Piñarol salió campeón de la Copa Libertadores. Novik. De la sub-20. Entonces. Hay muchísimas cosas. Para criticar a la Rubio. Muchísimas. Un 90%. Pero justamente. Le pegaste donde no hay que pegarle. Porque eso ya. Viene trabajando. Hace años. Desde que se inició. Los procesos. Con gerencia deportiva. Y juveniles. Estamos hablando de 2013. Para 2012. Entonces. Mi crítica. Es que. Están pintados. Porque ni siquiera saben proponer. Donde hay que proponer. ¿Querés proponer? Proponéle el fútbol. La debilidad de Ruglio. Mi enojo. Es que la. Oposición. No transmite bien. No propone bien. No pega donde tiene que pegar. Y no es una oposición. Que marque una diferencia. Que el. Que está en duda. Diga. ¡Voy para ahí! Entonces. Hoy en día. ¿Quieren saber realmente. Cómo está el votante de Pegarón? ¿Saben cómo está el votante? Con más dudas. Que las que tenían. Antes de odiar a Ruglio. Porque el que testa a Ruglio. Que no lo puede votar. Porque no lo puede ver. Porque ya se cansó de escucharlo. No sabe por dónde arrancar. Porque el. El que tiene enfrente. Es peor. Entonces. Ahí es donde se tiene que destacar. Más o menos. El que va ahí. Con el. 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 El punta a punta. Con. Que es Evaristo. Y. Ahí es donde yo caigo. Con el tema de Evaristo. Para mí. Se tiene que preparar. Se tiene que preparar. Porque. En los últimos días. La diferencia. La hace. La declaración. ¿Sí? Declarando es donde se termina. Esto. Porque. Estamos hablando de. Una brecha muy corta. Y esto es cabeza a cabeza. Si Evaristo va. Voy a hablar bien. Bien clarito. Si va pajeado. Rubio. En un debate. En un duelo. En una declaración. Contra declaración. Se lo come. Porque Rubio. Le hablas. De una crítica. Y la transforma. En una fortaleza. Es algo que él practicó. Se preparó. Y lo aplica. Tiene una gran debilidad. Y te la paso de pique. Evaristo. Perdió la autoridad moral. Ya él. No tiene autoridad moral. Y está utilizando la de terceros. Por eso es que. Cae en el cliché. De. El indio. Hablé con el Gabi. Hablé con Pablo. Estuve hablando. Con mi abuela en tanga. Porque él perdió la autoridad moral. Entonces. Está utilizando. La confianza. Que genera un tercero. La mía se agotó. Y cuando. Se te agota. El crédito a la tarjeta. Y le usas la tarjeta. A la tóxica. ¿Entendés? Es lo mismo que le pasa a él. Con la confianza. Se le terminó. Pero usa. Otro recurso. No la quiero ser más larga. Hay que ser críticos. Hay que tener una mente. Crítica. Para mejorar. Yo quiero que. El gobierno de. Nacho Rubio. Se termine. Lo dije. Por. Ves. Un millón y media. Pero. Que se termine. No significa. De que. Voy a darle para adelante. A gente que viene. A aprovechar la oportunidad. De que ve muerto a Rubio. ¿Está? Tampoco cualquiera. ¿Está? Tampoco cualquiera. Lo de Baristo. Considero. De que depende de Baristo. Depende de la persona que él elija. Y depende del convencimiento que él tenga. En el último tramo de esto. De esta. De esta. Campaña electoral. ¿Sí? Entonces. Bien. Bien. Resumido. Seamos exigentes. No te cases con cualquiera. No me tengo por qué casar con cualquiera. ¿Por qué tengo que casarme con cualquiera porque no me sirve aquel? Exijámosle. ¿Está? Al opositor. En este caso. Que mejore. La oposición. Hoy en día. Es un desastre. Por donde te la mires. Si siguen pelotudeando. Van a perder. La. La elección más fácil de la historia del club. Era soplarlo a Rublio. Con la lengüita lo sacabas. Con la puntita de la lengüita lo sacabas. Pero están haciendo toda la fuerza para perder. Toda. 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 Desde que esperaron a Damiani. Hasta que Evaristo. No se sabe todavía con quién va. Si va con Varela peor. Y ahora. Para colmo sale Novik. A decir cualquier pelotudez. Entonces. El damianista. O el opositor de Rublio. No sabe para dónde arrancar. Porque no encuentra un mensaje claro. No encuentra un mensaje claro. Cuando digo. Que le falta adicción. A Evaristo. Para su comunicación. Es grave. Porque si yo no te puedo convencer a vos. Menos. Lo voy a hacer convenciéndote. De una forma que no me entienden mucho. Entonces. Digamos. Tengo que modular. Esta parte de acá. La tengo que mover. Ah. Y después. Ese es otro nivel. Una vez que la gente me entienda. Tengo que romper códigos. Porque Rublio juega. Con unas cartas. Que la oposición no juega. Rublio agarre y dice. Porque de los 20 años. De fracaso. Que ping. Que pan. Que pum. Y esto dice. No. Queremos unir. Bueno. Entiende. Que uno quiere. Viene con un fierro. Y el otro viene con un sombrero. A pegar. Y el otro viene con un sombrero. Analicemos esta situación. Y termino con lo de Darío. Lenguaje corporal. A ver. Uno está tranquilo. O uno está en paz. Está relajado. Cuando tiene la. Situación controlada. ¿Sí? Que es a veces como se le ve a Darío. Decís. Bueno. Este tipo. Tiene todo controlado. Porque está tan en paz. ¿Está? Que. Pareciera que de esto sabe. Entonces vos decís. Bueno. Es como. Vos vas. Te tomás un taxi. Y vos ves al chofer. Tac. Tac. Tic. Tac. Cambio. Señalero. Tac. Y decís. Este tipo. Sabe. Estoy tranquilo. Me puedo echar una siestita. Ahora. Si vos al chofer lo ves. Tac. Tic. 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 Uy. Nos vamos a dar de piña. Acá termino con la ñata. En el clínica. ¿Sí? Entonces. Lo que quiere transmitir él. Es. Esa situación. De situación controlada. Pero. ¿Qué pasa por detrás? Que esa. Situación. Controlada. De forma ficticia. No. Es así. En los papeles. Tiene momentos. Que se pasa de tranquilidad. Y pasa a ser. Momentos. Voy a usar una palabra. Sin usar pajero. Demasiados. Este. Inoperantes. Entonces. Cuando. Cuando. Demora en operar. Opera tarde y mal. En el caso del pato. Por ejemplo. El pato. El otro día. No solamente jugó. No solamente jugó. 20 minutos regalado. Él no debió salir. Al segundo tiempo a jugar. Que si no. También sale caminando. Cuando lo sacan. Al pato. Él se va caminando. Partido 1 a 1. Contra defensor. Entonces. En esas pequeñas cosas. Es donde el técnico. Tiene que decir. Pato. Salí corriendo. Entonces. No importa. Quien sea. A mí. Me. No importa un pedo. Que sea el pato. Tampoco es Pelé. Es el pato Sánchez. Tiene que sacarlo. Y actuar en esos momentos. Si vos ves. Que el técnico está. Dale. Al que entra. Dale. Dale. Con todo. Con todo. Si no te vuelvo a sacar. Quedás pegado. Dale. Dale. Pato. Salí. Dale. Pato. Salí. Dale. Tengo que ganar. Dale. 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 Que me van a echar a la mierda. Es otra la actitud. ¿Verdad? Hago un cambio. Empatando 1 a 1. Yo soy adentro del jugador. Yo estoy adentro de la cancha. Digo. Acá estoy en coche. Acá juego un poquito así. Y listo. ¿Se entiende? Porque es pasiva. La actitud de Darío. Es pasiva. Entonces. Uno puede tener controlada situación. Y ser. Por momentos. Ese chofer. Controlado. Con una situación controlada. Pero el fútbol. Como en el tránsito. Tiene situaciones. De factor sorpresa. Cosas que no te esperás. Que en la semana. Por más que las practiques. No la podés preparar. Porque no se sabe. Qué va a pasar. Es lo lindo que tiene este deporte. Entonces. Imposible. Que esté 90 minutos así. Con ese. Como si fuera un cura. Es imposible. Es imposible. Y ahí es donde entro a pensar. Este tipo. Tiene la situación controlada. Es un super genio. O. Por dentro. Tiene unos nervios. Y no puede más. Porque puede pasar. Por dentro. Está. ¿Qué mierda hago? ¿Qué es lo que? Noto cuando. Él actúa. A veces. No sabe para dónde arrancar. Por ejemplo. Cuando pone a Valentín Rodríguez. Por la izquierda. A los 5 minutos. Hace una buena jugada. Y lo pasa para el otro lado. Por ejemplo. Es que no sabemos. De qué jugó el pato. Alguien que me diga. De qué jugó. No sabemos. De qué jugó. De lo que él quiso. Entonces. Una situación controlada es. Corrijo en el momento. Y hago cosas. Que el rival no se espera. Pero yo sí. Sé que las practiqué. Y las tengo controladas. Por ejemplo. Poner al cepillo. Por detrás de Neris. Eso es marcar. Algo practicado. Saco al pato. Y pongo el cepillo. Por detrás. Cosa que el cepillo. Encare con la pelota dominada. Y creer una situación. O de gol. Falta penal. Etcétera. ¿Sí? Entonces. Nada. Simplemente. Perdón por hacerlo tan largo el video. Pero. Había muchas cosas por hablar. Y nada. Muchas cosas que analizar. Voy a seguir haciendo reacciones. La próxima. Creo que voy a hacer. La de. Saindestad. Que mostró los números. Y todas esas cosas. En el polideportivo. Y nada. No esperen escuchar. Lo que a ustedes les gusta. Voy a decir. Lo que yo siento. Nadie los obliga. A pensar como yo. Por eso están acá. Creo yo. Gracias. Gracias.